Ya se han escuchado casos de personas que ya han llegado gracias al parol humanitario de estas cuatro naciones como Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que es muy grato saber que las personas están aprovechando esta oportunidad de llegar aquí con un estatus legal y no estar aventurándose a perder su vida. Correcto, Wendy. Y creo que las personas deberíamos de aprovechar la oportunidad que da este gobierno y sobre todo de la forma como lo está haciendo. Hay veces que las personas venimos y pasamos a ser invisibles por muchísimos años y yo creo que es la oportunidad que nos está dando el gobierno para poder venir a la nación, pero todo con un poco de responsabilidad. Si llegamos a esta nación pedidos o patrocinados por alguna persona, pues la responsabilidad caería en la persona que me está ayudando. Nos está enseñando también a respetar las leyes y los tipos de ayudas que existen en este gobierno. Fíjate tú que es muy crítico y a manera de, como ciudadanos americanos, que unas personas reciban tantas ayudas y que al final una persona que ha trabajado en esta nación y que ha colaborado, ha pagado impuestos, ha sobrevivido, no pueda recibir ningún tipo de ayuda. Sus beneficios sean tan cortos o no tengas ningún tipo de beneficio porque tú ganas demasiado dinero o ganaste demasiado dinero. Entonces no calificas para algún tipo de beneficio al gobierno. De otra de las cosas, por ejemplo, en el programa de ObamaCare, hay muchas de las personas que es preferible sacar un seguro por tu cuenta porque tendrías que pagar demasiado dinero con el gobierno aplicándote al ObamaCare. En cambio, hay personas que no han pagado nunca impuestos en este país y que llegan y tienen un tipo de beneficio que realmente debería de ser para aquellas personas que llevan mucho tiempo acá en la nación. O, otra de las formas es que, vamos a poner un ejemplo, algo que sea justo para estas personas que vivimos en este país, no que gastamos una cantidad de dinero en cosas que, o en el beneficio, o está bien que se le dé beneficio a las personas que llegan a esta nación, pero que sea un beneficio temporal, a corto tiempo, no a largo tiempo. Hemos tenido mucha información. En la semana pasada tuvimos a la abogada Noelia Ramos. Nadie nos comprometemos, ni el abogado ni nosotros, a decir que los venezolanos y que los nicaragüenses reciben ayuda. Pero basado en las estadísticas que hay, las personas, y como es un sistema que entra a tomar decisión, no sabemos si también los venezolanos están recibiendo ayuda o los nicaragüenses también están recibiendo algún tipo de beneficio cuando cruzan la frontera y le dan un parol. Yo creo que la forma correcta es que llegues a esta nación, la persona que te patrocina, tenerte la oportunidad de darte techo, de ayudarte a movilizar. Como decía la abogada Noelia Ramos, llegaste a la nación, te dieron dónde vivir, pero después ya tú tienes que pagar tu renta, tú tienes que buscar cómo volar. Y yo creo que es la forma más sana de poder reconocer que este país tiene puertas abiertas para todas las personas. Y sobre todo, Wendy, cuando el problema de migración se trata, hay personas que por no gastar 3 mil o 4 mil dólares o lo que les cueste la residencia, no lo logran hacer y dejan como tercera o cuarta opción. Sin embargo, nos compramos un teléfono que es un iPhone que nos cuesta 1.500 dólares, 1.600 dólares y ya desde entrada no nos importa meternos en esa deuda porque vas a... Y un reloj, el reloj del iPhone. Entonces ya entras a la parte del primero, el teléfono y luego el reloj o juntos, un paquete completo y cuando tú vienes a ver 1.400, 1.500 dólares, cuando la residencia o el trámite burocrático que va a ser un abogado te va a costar alrededor de 1.500 pesos. Preferimos invertirlo en el teléfono celular y no invertirlo en nuestra estadía en los Estados Unidos. Y creo que es un error, pero cada cabeza, como dice un mundo, ahora nosotros el día 7 de mayo, domingo 7 de mayo...